Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra sección de ingreso extra. El día de hoy presentaremos unas plumas que son alusivas al 14 de febrero. Esto nos va a ayudar para tener un ingreso extra en nuestros hogares. Lo podemos vender en papelerías, en mercados, con nuestras amistades. Para la elaboración de nuestra pluma necesitaremos materiales muy eficientes. Tijeras, pincel, pegamento blanco, hilo de costura, encaje rojo, del cron para rellenar. Placa de termoformado en forma de corazón, fomilizo, pluma, puede ser decorada o la que tengamos en nuestra casa. Flock de fibra de vidrio, esto último es para darle otro acabado a nuestra pluma. Nuestro primer paso sería cortar de la placa un corazón, cortar un cuadro. Lo mismo vamos a hacer con el fomilizo. Un cuadro, ustedes lo pueden ver. Para coser. Ensartamos nuestra aguja sin nudo y empezamos a coser. Es una puntada muy sencilla, como si estuvieran hilvanando. Con puntadas no muy pequeñas porque se nos revienta el fomilizo. Antes de terminar nuestra costura procedemos a rellenar. Con un poco de dentro, no es mucho lo que necesitan. Listo. Y continuamos con la costura. Aquí en la parte de abajo dejamos un poco más grande nuestra puntada porque ahí va a ingresar la, a entrar la pluma. Cuando terminamos de coser, amarramos por la parte de atrás. Con el hilo que iniciamos y el que terminamos, dos nudos. Y cortamos. Lo cortamos dejando una pestaña de medio centímetro. Esto es para que no se nos descosa cuando empecemos a armar. Procedemos a pegar el encaje. Ponemos en toda nuestra tira silicón, silicón caliente. Y procedemos a pegar el encaje en la orilla. Con mucho cuidado para que no se vayan a quemar y que nuestro trabajo no se expanda el silicón frío y no nos quede un trabajo sucio. Introducimos un popotito normal, que son para el café, un palito. Lo introducimos hasta arriba, subimos, aplicamos un punto de silicón, bajamos y ya está listo. Cortamos el excedente. Vamos a diluir pegamento blanco con una gotita de agua para que no nos quede tan espeso y se aplique mejor el floc. Barnizamos todo nuestro corazón de floc. Con nuestras manos vamos a agarrar el floc y lo vamos a repartir todo bien, que nos quede bien cubierto para que quede mejor nuestro trabajo. Y listo. Por último, aplicamos un poco de silicón en el palito que metimos y lo vamos a introducir. Y ya quedó. Ahora, yo escogí esta pluma porque tiene ya aquí un decorado de marabú. Si ustedes ocupan esta pluma, lo que van a hacer es introducirlo sin poner el palo, nada más van a introducir su pluma. Y aquí pueden poner un moño o una tira de marabú. Con esto terminamos la elaboración de nuestra pluma. Como ustedes pueden ver, es muy sencilla su elaboración. Esta es una opción para ahora que se aproxima el 14 de febrero. Tenemos estas de Halloween, que estas son las que saqué para Halloween. Y hay infinidad de modelos y muy fácil su elaboración. Bueno, pues muchas gracias. Esta fue nuestra sección Un Ingreso Extra. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video.